La Universidad del Magdalena asume el compromiso de transformar la vida de los estudiantes con educación de alta calidad. Este compromiso va más allá de las funciones clásicas y tradicionales de la universidad. Se concibe a partir de una organización dinámica y flexible con capacidad adaptativa al cambio y orientada a resultados. Somos más que un campo físico. Somos una red de docentes, investigadores, estudiantes, graduados y aliados que impactan positivamente la transformación del territorio. Tres minutos no son suficientes para condensar 60 años de compromiso con el territorio, pero podemos compartir algunos de los frutos significativos de nuestra siembra. 15 de los 30 municipios del Magdalena no podían aspirar a formar médicos, ingenieros, abogados en su propia universidad. Talento Magdalena nace como respuesta a la exclusión histórica de los jóvenes más vulnerables del Magdalena. Si la universidad no puede ir a los territorios más apartados, traemos a sus jóvenes más destacados. Hoy tenemos 2,082 estudiantes beneficiarios, de los cuales cerca de 1,600 serán los primeros profesionales de su familia y en algunos casos los primeros de sus pueblos de origen. Nuestra política de inclusión no solo comprende el acceso a la población vulnerable, sino también a grupos históricamente excluidos como los afros, indígenas y madres cabeza de hogar. Tengo a mi hija y en ese momento hice una pausa desde lo productivo y lo académico para dedicarme a mi hija y cuando retomé me encontré con una universidad que ya estaba dando los primeros pasos para incluirnos a las mamás cabezas de hogar dentro de una flexibilidad que nos permita ser mamá y estudiante. Este plan nace un poco complementario a las luchas reivindicativas que ya se había tenido en el 73. Una lucha jurídica tenía que ver en parte cómo se estaba manejando o cómo se estaba cuidando ese conocimiento que tienen los mamos, las sagas que tienen nuestros abuelos. Entonces, en parte fue como definir de qué manera se podía salvaguardar y cuáles son las estrategias para poder lograr una articulación que permita un reconocimiento hacia la autonomía. En pandemia, expandimos nuestro campus a través de la tecnología, con 13 sedes digitales en las comunidades desde la Sierra Nevada hasta el sur del Magdalena. Así, garantizamos el derecho a la educación, porque los sueños y el aprendizaje no se detienen, aún en pandemia. No sólo creamos conocimiento, también nos comprometemos con el acceso y apropiación del mismo por parte de las comunidades mediante ciencia abierta con acceso a los conocimientos y creaciones artísticas de la universidad en espacios como Repositorio Institucional Editorial Videósferas Feria del Libro Filsmar Feria Artesanal Eventos de Apropiación Social Evidencia de nuestro compromiso es la obtención de reconocimientos como las 5 estrellas obtenidas en Inclusiveness y Social Responsibility del QS Star. Además, estamos entre las mejores universidades de nuestro país por el QS Ranking. Sin embargo, la mejor evidencia es lo que representa la Universidad del Magdalena como esperanza del futuro para los jóvenes y las poblaciones menos favorecidas. Adelante Vlogos Videos Videos Dejar Visión Visión Gloria Gracias por ver el video.